Y dije, me encantó, me impresionó y me encantó la magnitud y la trascendencia de la música de nuestro pueblo a escenarios universales. Ahorita afortunadamente tenemos a mucha de nuestra gente que se está preparando a niveles musicalmente, hablando académico, es muy importante para, en un futuro, y a lo mejor no muy lejano, competir a nivel, en escenarios de clase mundial. Tanto desde la parte de la música, como desde la parte del canto, como en otras disciplinas de las artes también. Los tiempos van cambiando y esa es una virtud que yo admiro mucho de mi pueblo también, que nosotros, al contrario de lo que mucha gente piensa, que deberíamos de mantenernos a raya con lo tradicional, o sea, no salir de ahí y no tomar otros elementos que puedan amenazar nuestra identidad. Los apotecas del ismo no le tenemos miedo a, no sé si a casi nada o a nada, pero todos estos elementos que quizás para otras personas podrían ser amenazantes para nosotros, nosotros las usamos como herramientas, ¿no? Entonces sabemos aprovechar todas las aportaciones que nos va dando la historia para seguir haciendo crecer nuestro pueblo. Y yo creo que en eso radica, en buena parte también, el éxito de los pueblos, ¿no? Que se puedan ir adaptando a las circunstancias históricas que se van presentando con el paso del tiempo. Y te digo, esa es una de las muchas virtudes que yo admiro de mi gente también. Antes de irnos a un corte comercial, me gustaría que nos cantaras un pedacito. Yo sé que ahorita no traes banda, ¿no? Nada. ¿Pero a capela? A capela. ¿Qué quieren escuchar? A ver, ¿qué quieren escuchar? ¿Qué quieren escuchar? O del disco que tenemos aquí. Bueno, pues les puedo cantar, yo creo... No sé cuál puede ser. ¿Una canción de Cuna? ¿La que me cantaba mi mamá? Sí, sí. La de... Es una canción muy chiquita, ni siquiera sé de quién es. Es la de... Con eso me arruyamos. Sí, sí. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría ir a una pausa y regresamos para seguir comentando. Ok. Para seguir en el chisme. Sí, sí. Les recordamos que estamos en vivo en el canal cultural Tepantlato. Les recuerdo nuestros números telefónicos 55 64 83 73. Y nuestro email canalcultural.tepantlato.com.mx Estamos entrevistando a una cantante ismeña. Ella viene de Isaltepe, Oaxaca. Ella es Natalia Cruz. Natalia, nos estabas comentando sobre... Ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Que estábamos platicando de tantas cosas. No, pues ahorita que estábamos platicando un poquito otras bambalinas, estábamos hablando precisamente de la necesidad de que los jóvenes se interesen por la cultura y por la cultura, las costumbres, tradiciones e historia de su pueblo, ¿no? Ahí parece una crisis antropológica que podría decir de alguna manera que se refleja en la pérdida de la identidad que los pueblos en México antes tenían mucho más arraigados, ¿no? Y entonces ahorita, gracias a la influencia de los medios masivos de difusión de información, de todos estos contenidos que nos están compardeando todo el tiempo, a veces no nos permiten espacio para una mirada interior, ¿no? Para este ejercicio existencial de preguntarnos qué es lo que venimos a hacer a este mundo, ¿no? De dónde partimos, de qué venimos, qué herramientas tenemos para trabajar. Muchas veces, la mayoría de las personas, creo, no nos planteamos la necesidad de la historicidad, ¿no? De esto de que es importante dejar un testimonio histórico, pero no por una cuestión de nombre, sino por este sentido de gratitud precisamente del que hablaba el doctor al inicio del programa, recibimos mucho de nuestra gente, de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestra nación, y de alguna manera tenemos que retribuir todo eso. Entonces, pues creo yo que es necesario que las nuevas generaciones, y por eso quiero felicitarte, Wendy, porque estás muy jovencita, cuando hablábamos, y muy guapa, y te ves muy guapa, vestida de pehuana. Muchas gracias, Natalia. Y me da mucho gusto ver a las nuevas generaciones incursionando en esto, ¿no? Hay muchas cosas que distraen la atención, y es raro, debería ser al revés, debería ser al contrario, porque bueno, de estas cosas precisamente, en la medida que uno quiera a su pueblo, que uno quiera a su gente, que todo lo que pasa alrededor, cómo funciona su pueblo, signifique para uno, en esa medida uno lo quiere, lo ama, y en esa medida lo defiende también y lo promueve, ¿no? Y se lo va transmitiendo a sus hijos. Y creo que esa es una necesidad, ni siquiera la virtud, ni siquiera tiene que ser un fin por el que se le tenga que aplaudir a la gente, o por el que se le tenga que felicitar o gratificar. La virtud es una cuestión necesaria para hacer las cosas bien, ¿no? Querer a nuestro pueblo hacer cosas bien, dejar testimonio histórico, es una cuestión necesaria. Así tiene que ser. Entonces, creo que tenemos mucho trabajo todavía por hacer. Y pues bueno, el mío, apenas se está empezando, han sido, pues llevo relativamente pocos años metida en este medio, y han habido algunos obstáculos, pero ni han sido ni se dan suficientes para el proyecto que tenemos, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿qué viene para Natalia? ¿Qué viene? ¿Qué proyectos hay? Bueno, pues lo que sigue inmediatamente es la promoción del último disco que acabamos de hacer, de Marín Baibos, con Roque, el de Saskinu, y seguir trabajando en la producción de discos, que creo que también eso es muy importante porque se va asegurando que exista testimonio físico de nuestra música, un registro, y pues hasta que tengan vida los discos, porque para cómo va la industria de la piratería y eso, y los nuevos formatos digitales de información, entonces parece que al disco compacto ya no le queda mucho tiempo de vida, ¿no? Pero pues lo que sigue, de todas formas, lo vamos a aprovechar. Entonces eso, para Natalia lo que sigue es seguir cantando, que es lo que me gusta, es mi pasión seguir luchando por este compromiso que tengo con mi gente. Yo formo parte de un colectivo de jóvenes que se llama Comité Autonomista Zapoteca Chegorio Melendres, que está integrado por jóvenes de distintas poblaciones de la nación zapoteca y de distintas latitudes de la nación zapoteca, no únicamente del Istmo, también de la Sierra Zapoteca, también del Valle de Oaxaca, de los pueblos zapotecas del Valle, y que llevamos a cabo diferentes actividades para promover precisamente esto, que los jóvenes se acerquen a nuestra historia, a nuestra cultura, a la historia principalmente, ¿no? Porque una persona, un pueblo que no conoce su historia, es más fácil que se pierda con el tiempo, ¿no? Que desaparezca. Culturalmente, aunque físicamente sus descendientes sigan estando ahí, dejan de ser ellos, ¿no? Entonces, pues hacemos actividades como la primera campaña por la memoria histórica, y vamos, y damos clases de historia y conciencia étnica en primaria, fecundaria y prepa, y nos paramos jornadas de ocho horas diarias, completamente gratuitas, y somos especialistas en áreas de humanidades, antropólogos, etnohistoriadores, lingüistas y filósofos, y una que otra loca, o sea, yo me dio por ahí, pero pues es un trabajo que nos encanta y como te decía, creo que es necesario, y son iniciativas que tienen que venir desde los pueblos, ¿no? No podemos esperar a que existan políticas públicas que promuevan esto que para nosotros son necesidades. ¿Dónde podemos encontrar tus discos?